Dice, el futuro del Barça, dice que los juristas no decartan que tengan que devolver títulos o parar su actividad o la disolución. ¿Usted como jurista, don Jorge, cree que el Barça tendría que devolver títulos, tendría que disolverse o directamente parar la actividad? Porque los indicios, la verdad, son tan grandes que es difícil que se salve, salvo que, claro, que actúe como siempre el poder para que no se cumpla la ley en España. Posible, claro que es, pero hay salidas porque efectivamente el catálogo de penas, la letra desarticulado, que está en el antiguo 31 bis, establece muchísimas modalidades de penas para la persona jurídica. Es decir, se puede dar un escarmiento a Barcelona sin tener que disolver la persona jurídica porque no nos engañemos. El Barcelona es un club importante en España, hay una gran rivalidad también a nivel europea y, hombre, entiendo que esté Barcelona en la Liga supone beneficio para todos y en Europa también. Por tanto, me parecería muy drástico una pena de disolución. Insisto, básicamente por el interés general. Habría otras medidas, una multa muy importante, incluso la suspensión temporal de la actividad, pensemos en un par de años, pero no la absoluta. Como posibilidad legal está, el tema parece de la suficiente gravedad como para adoptar la pena máxima prevista en este tipo de delitos para la persona jurídica, pero, insisto, para mí la existencia de un plan de prevención penal que estoy completamente seguro que tiene Barcelona, porque cualquier empresa mediana o grande tiene hoy en día instaurado en la empresa un plan de prevención con un comité de gestión, etcétera. Por tanto, entiendo que el Barcelona también contará con ese plan de prevención que pondrán sobre la mesa y, seguramente, si no va a operar como eximente, sí será una atenuante muy cualificada y eso, evidentemente, tiene que reducir mucho la pena y nos alejaríamos mucho de la posibilidad de la suspensión. Otra cosa es que no tuviera ese plan de prevención, que, desde luego, aún no se ha oído nada de la prensa sobre este tema, pero yo entiendo que sí que... O sea, ¿los títulos se los quitarían, sí o no? Bueno, a ver, el Código Penal no prevé expresamente... Pero bueno, eso no lo prevé el Código Penal, pero sí, digamos, el derecho administrativo, que tiene las normas de la Federación Española de Fútbol, que es también de aplicación, lógicamente. La ley del deporte. Teba se pronunció sobre esto hace unas semanas y se preguntó por esto y él lo vio como algo inviable. Yo, francamente, creo que eso no peligra. Peligra más bien un resacimiento económico importante desde el punto de vista penal, porque además se habla también de la prescripción a nivel de la ley de deporte, por tanto, ahí lo tiene un poco más amarrado. Yo me estoy refiriendo más bien a las consecuencias de índole penal como consecuencia de la querella que se ha interpuesto y que, como digo, va a tener como parte, seguramente, según se dice, al FC Barcelona como persona jurídica.